Le he regalado los puntos a los naranjas y me parece una cosa súper deslegal. Tanto los azules como los naranjas nos hubiéramos enojado. Es como que le pongan, ¿sabes qué? Mira, puedes tirarte nomás y si llega un poquito más de lo que ya avanzaron, ya ganan. Y eso fue lo que hicieron. Se llevaron los tres puntos de una forma no debida, no legal. Es la suerte del parejo, ¿no? Está bien reclamar, pero hay veces que ya se reclama como que tonteras. Hay que ser equitativos, simplemente eso. No, es que hay que hacer la gente maleducada y todos son naranjas, así que ya... Mejor que lo hice de frente y no lo hice tapiñado. Como alguno está piñado, ¿qué por ahí? Como alguno está piñado, ¿qué por ahí? Pero a veces no me disgusto bastante. Aquí simplemente hay que tener clara una cosa. No nos gusta perder. Y cuando perdemos buscamos la quinta pata del gato o incluso ganamos con alguno. A ver. A ver, loco, si te están diciendo en el primer juego, te están diciendo. A mí no me grite, a mí no me grite, a mí no me grite. Si tú me hablas tranquilo, yo te hago tranquilo. Si tú me hablas tranquilo, yo te hago tranquilo. Me acuerdo muy claramente cuando el señor Osvaldo era líder, una vez nosotros reclamamos lo mismo de acá. Y Osvaldo dijo, como en su posición de líder, no es mi culpa, hay pares o no, jugamos pares o no, y a nosotros nos tocó empezar. Y yo le reclamé a él, y yo le reclamé a él. Lo único que yo te voy a decir, Urat, tú tienes tu perspectiva muy distinta. Quizás tu forma polémica, tu forma polémica de actuar, te hace ver tu forma, los juegos de otra manera. Pero yo solamente te voy a decir una cosa, yo me voy a regir a lo que han dicho antes. ¿Qué pena? Hicimos pares o no, empezó primero, empezó después. Y no puedes decir que nos regalan los puntos. No, 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 no te hablo de quién empezó primero y quién empezó después. Lo que te estoy hablando yo es, ustedes jugamos primero, ¿ya? ¿Qué hubieras hecho tú si ustedes jugaban primero y después de la mitad de los juegos decían que llegan más de los grandes? ¿Y qué me hubiese dicho a los azules? Jugamos pares o no. Esta situación de hoy ya ha pasado antes, y no por eso vamos a decir que nos regalen los puntos. Ya, por favor, que hable poco y jueguen más. Ya no, que está como que bla, 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 también. Le dice que juegue, le reta. Le reta lo que él quiera, porque no sirve para jugar, no sirve para jugar. Y mira, por último, nos hayan dicho, no nos hayan dicho que el que llegaba más lejos iba a dar puntos. Igual nuestra intención era pasar, o sea, nosotros teníamos que pasar. Él vino, no sé a qué, no sé a qué, pero él vino. Además debe actuar y no estar hablando. Pero, no sé qué hacer. Todo el mundo sabe que no juega, que no se va a hacer nada. Todo el mundo sabe que no juega, que no se va a hacer nada. Juzguen lo que ven. Juzguen lo que ven. Porque ustedes no se preocupan de ustedes mismos. Es lo que no entiendo. Lo único que pasa aquí es que a nadie nos gusta perder, nada más. Todo el Ecuador entero ha visto lo que vino a hacer al azul. No juegan nada, no hacen nada. Lo que dice Brad es que los naranjas son un asco, los naranjas son un asco y ya, pues, es verdad. Hay que aprender a perder y hay que aprender a ganar. La boca no se ha hecho simplemente para hablar barrabasadas o para hacerse el bravito o para hablar cosas sin coherencia. Todos queremos tener la razón, pero esta vez la tuvimos los naranjas. Sorry. Ay, 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 malestar.